Hola amigos de Ají, mi nombre es Michelle Ceballos de Fiestas MTK y en este segmento de Decoeventos vamos a decorar un pastel de fondant. En esta ocasión vamos a utilizar dos libras de azúcar micropulverizada, media taza de glucosa, dos cucharadas de agua, una cucharada de manteca, una cucharadita de CMC, maicena solamente para que no se nos pegue. Le echamos a la glucosa el agua y lo llevamos al microondas por un minuto. Por mientras, llevamos el CMC junto con el azúcar y lo revolvemos. Con la mano. Ok, entonces después de revolver la CMC con el azúcar micropulverizada, pues tratamos de hacer un hoyito en el centro y a donde agregamos la manteca. Entonces procedemos a, con mucho cuidado porque está caliente, a vaciar. Luego utilizamos un poquito de manteca extra, lo colocamos pues en una mesa limpia y lo terminamos de unir. Y lo guardamos, lo reservamos por 10 horas. Una vez reposado el fondant, entonces lo que vamos a proceder es a amasar para forrar el pastel. Procedemos entonces con el pastel, de esta manera. Con un cortador de pizza o un cuchillo, si no tienen, pues en el borde. Cerquita del borde, vamos cortando. Cerquitita ahí del borde, vamos cortando. Ok, para esta segunda parte que es el tema de decoración, vamos a necesitar cortadores de corazón, por lo menos dos tamaños. Cortadores de flores. Pues si tienes algún molde de silicón, de flores, palillo de barbacoa y tinte vegetal. Entonces vamos a proceder a agarrar un pedazo de fondant para teñir. Ok, entonces para proceder a hacer el cuerno del unicornio, utilizamos el fondant que ya coloreamos. Le vamos a echar un poquito de CMC, una pizca de CMC. Esto lo que hace es endurecer para que quede bastante firme el cuerno y no se nos vaya por la humedad a caer. ¡Suscríbete al canal! De esta manera entonces terminamos de decorar nuestro unicornio. Le terminamos las flores en la parte de abajo y podemos tener otra opción con la misma base de fondant, pero le ponemos flores naturales. Esto ha sido todo por este segmento. Mi nombre es Michelle Ceballos de Fiestas MTK. Me pueden seguir en arroba fiestasmtk o al 6670-0994. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!